fallece vocalista del grupo los cadetes de los primos de tijerina el cantante lupe tijerina martínez quien fue el vocalista y acordenista del grupo norteño lamentablemente ha perdido la vida a sus 69 años de edad este pasado 23 de diciembre a causa de un fatal accidente automovilístico esto sí que el hijo del cantante de la banda los cadetes de los primos de tijerina confirmó por medio de un vídeo publicado en sus redes sociales la triste noticia pues su padre murió en un accidente que ocurrió en el kilómetro 40 de la carretera nuevo méxico en dirección a california y de este percance se desconoce si el accidente pasó porque el vocalista se quedó dormido o porque sufrió de un infarto mientras conducía pues lo único que saben es que el carro quedó deshecho no olvides suscribirte y regalarnos un like y